¿Tienes un amigo que quiere saber qué pasa si terminas el tratamiento antibiótico antes de tiempo? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo desde hace más de 15 años y en este vídeo te voy a explicar esto, te voy a explicar qué ocurre si terminas el tratamiento antibiótico antes de lo que deberías. Antes de contestar a esta pregunta tienes que entender que cada infección tiene una historia diferente, una historia natural diferente, por lo tanto necesita un tratamiento diferente. Por eso muchas infecciones que puedan parecerte similares se tratan de maneras diferentes, con antibióticos diferentes y con tiempos diferentes. Algunas situaciones, por ejemplo una cistitis simple, en ocasiones se trata simplemente con un solo día de antibiótico, mientras que otras infecciones, por ejemplo una infección en la próstata, puedes necesitar hasta tres semanas de antibiótico. Eso es así porque entendemos qué tipo de infección es y cuál es su historia natural. Por eso tu médico cuando tengas una infección y te receta antibiótico te dirá qué tiempo tienes que usarlo. ¿Por qué no tienes que usarlo ni menos ni más tiempo? Si lo usas menos tiempo ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que te vas a encontrar bien y eso es algo que muchos pacientes explican, empiezan a tomar antibiótico, se encuentran bien y dicen, ya me lo he tomado tres días, no hace falta que lo use más tiempo. El problema de eso es que posiblemente lo que te va a suceder es que en unos días más esa infección no estará solucionada del todo y va a volver a aparecer y vas a necesitar tomar más antibiótico. Y eso, uno de los problemas es que vas a seleccionar cepas resistentes, es decir, si no conseguimos matar la bacteria que produce el problema, la bacteria termina acostumbrándose al antibiótico. Ocurre algo parecido cuando tomamos demasiado antibiótico. Si tomas demasiados días de antibiótico, una vez que la infección ya está solucionada, siempre queda alguna bacteria que puede ser algo más resistente al antibiótico. Si seguimos exponiéndola a la sustancia terminará acostumbrándose a ella y terminará siendo resistencia al antibiótico. Seguro que he oído hablar de eso y de las superbacterias que ahora es un tema que está muy de moda. Por eso es muy importante que si estás tomando antibiótico, si tu médico te ha recetado antibiótico, uses exactamente la pauta que te ha prescrito y la duración que te ha aconsejado para evitar ni terminar demasiado pronto ni terminar demasiado tarde. En este sentido te dejo un link con información súper interesante hablando de esto aquí y en la descripción del vídeo. Espero que el vídeo te haya parecido útil. Si es así dale al like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre medicina y urología. Un saludo, chao.